Hola, mi nombre es Yoselin Arango y hoy les hablaré de las long tail. Muchos se preguntan ¿Qué es long tail? ¿Verdad? Pues quédate y te explico de qué se trata. ¡Empecemos! ¿Qué es long tail? En SEO, el término long tail se utiliza para términos de búsquedas más específicos, generalmente con una frase de varias palabras. Sin embargo, estos términos suelen tener muy pocas búsquedas, pero si utilizamos más palabras claves, sumaremos un fuerte tráfico. En el ámbito del posicionamiento web, una long tail es un conjunto de palabras claves empleadas para acortar la keyword. A su vez, maximiza las conversiones de una página web, quiere decir el porcentaje de las ventas en la web con respecto al número de visitas que reciben. Ahora te preguntarás ¿Cómo puedo usar long tail? Te explico. Principalmente aplicando contenidos concretos, como son posts y páginas. Cuando redactas un contenido, intenta conciliarlo con los nichos relacionados. Es decir, que encuentres búsquedas afines que encajan principalmente con el contenido que buscan. Si vas a escribir, procura que la frase de la búsqueda se encuentre de manera más fácil posible. Ahora te daré un ejemplo y quiero que lo escuches muy bien. Por ejemplo, zapatillas. Zapatillas es una palabra clave genérica. ¿Sabes por qué? Porque todos usamos zapatillas al momento de buscar por internet. Sin embargo, si buscamos zapatillas para correr una maratón de montaña, sería una palabra clave long tail. ¿Ves la diferencia? ¿Ves lo fácil que es? ¿Están solo buscando de manera específica? ¿Encontraste lo que buscabas? Yo sé que sí. Pues bien, ahora te diré dónde podrás buscarla. Podrás buscarla en el título de la página, en el título principal del post, en los subtítulos, en la URL del post y en la meta de descripción. Ahora, quiero que apliques lo aprendido. Espero les haya servido este contenido y nos vemos en un próximo video.